Yo creo que una cosa más atroz que un feminicidio es la expresión más clara de violencia de género y es algo que no deberíamos permitir ningún mexicano. Las expresiones que se dieron desafortunadamente por el gobierno federal recientemente al respecto son muy equivocadas. El feminicidio es un acto específico que merece ser calificado, que merece ser codificado y que debe ser atacado en sí mismo. Eso es lo que yo pienso y pienso que quien no entienda eso, no entiende el problema que representa la vida diaria para una mujer en nuestro país. No es únicamente el hecho de que somos discriminadores, no es solamente el hecho de que durante años hemos creado condiciones adversas para el éxito profesional y personal de las mujeres en nuestro país. Es el hecho de que además hay violencia específica de todo tipo. La peor manifestación es el feminicidio. Hay que entender eso, hay que por lo tanto mantenerlo y hay que atacarlo directamente como un problema y no como parte de un problema. Claro que ahí está equivocado el fiscal general de la nación, si lo que está diciendo es que hay que quitarle el nombre del feminicidio porque es otro asesinato. Y lo digo, y eso me parece incorrecto. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? Aquí hay una cultura en la cual lo que se le dice a todo el mundo es primero, tolerancia en general es un factor fundamental y segundo, respeto a la mujer. Existen ya las condiciones, existen las comisiones. Cualquier joven que se sienta amenazada, afectada, tiene todos los escapes necesarios desde el punto de vista de comunicación. Y algo que es muy importante y que estamos tratando de impulsar en la institución es que cualquier mujer que sienta en nuestra institución que está siendo acosada de cualquier manera, que haya una actitud en contra, debe de inmediato denunciar y debe de inmediato utilizar la estructura.